Muy buenas amigas y amigos del canal, antes de nada deciros que no os olvidéis suscribiros al canal. Es totalmente gratuito, podéis hacerlo en la pestaña de suscripción. Además si activas la campanita no te perderás ningún vídeo como este, para poder estar actualizado de todas las noticias de actualidad en este canal. Malú consuela a Albert Rivera tras la repentina muerte de su padre. La cantante se trasladó a Málaga para despedirse de Agustín Rivera, abuelo de su hija Lucía. Albert Rivera ha recibido una triste noticia mientras se encontraba de vacaciones en Reino Unido. Su padre, Agustín Rivera, ha fallecido en Málaga a los 71 años por un problema de corazón. El que fuera líder de Ciudadanos ha regresado rápidamente a la ciudad andaluza, para despedirse de él en el tanatorio de Torre del Mar. Allí se ha reunido con su madre, María Jesús Díaz, y ha recibido la visita de Malú, su ex y madre de su hija Lucía. La presencia del artista en un momento tan doloroso pone de relieve la cordial relación que existe entre ellos, a pesar de su reciente separación. Malú, de 41 años, ha llegado al tanatorio con su madre, Pepi Benítez, y ha evitado hacer declaraciones sobre lo ocurrido. Albert, por su parte, se ha dirigido a la prensa para explicar cómo se encuentra la familia tras esta inesperada noticia, estamos rotos. El ex-político, de 43 años, ha perdido a su padre tan solo unos meses después de separarse de Malú. Hace unas semanas, Rivera fue fotografiado con la actriz Issa Darawi, en Formentera y saltaron todas las alarmas. Sin embargo, la verdadera dueña de su corazón es Carla Cotterly, una atractiva diseñadora y experta en relaciones públicas. La pareja estuvo de vacaciones en Ibiza, pero su relación es tan reciente que Carla no ha estado presente en el tanatorio. Como siempre te invito a que comentes esta noticia, pero antes recuerda suscribirte, para no perderte más vídeos como este y dejarme un like, y muchas gracias por estar ahí.